hola un saludo seguidores del canal no queremos dejar pasar la ocasión hoy de dar ánimos y felicitar a sara carbonero por su alta médica tras haber sido operada de urgencia hace unos días la periodista ya está en casa y está feliz de reunirse de nuevo con su familia amigos y seres queridos ella misma publicó un emotivo vídeo en su perfil de instagram a modo de agradecimiento hace dos años se le descubrió un tumor maligno de ovario del que fue operada de inmediato con éxito aunque tras aquella intervención vinieron meses de tratamiento recuperación y cuidados aquel momento tan duro y delicado se juntó también con el infarto de miocardio que sufrió su entonces marido el futbolista yker casillas unos meses antes de que a ella se le detectara el tumor y estando ambos en ese momento residiendo en oporto por motivos de trabajo como ya sabéis también el pasado mes de marzo se hizo pública la noticia de su inminente divorcio del futbolista poco a poco sara había rehecho su vida encontrando nuevos retos personales y profesionales pero de nuevo un bache se ha cruzado en su camino durante una revisión clínica rutinaria el equipo médico de la clínica universidad de navarra decidió ingresarla de inmediato y operarla de urgencia el pasado lunes 21 de noviembre su hermana irene y su madre se han hecho cargo de sus hijos y también le ha echado una mano su inseparable amiga isabel jiménez su ex marido yker casillas se encuentra en estos momentos en catar como parte de la delegación de televisión española enviada a cubrir el mundial de fútbol que se disputa allí al recibir la noticia aparte de enfadarse considerablemente porque se hubiera hecho pública yker casillas se planteó renunciar a su trabajo en catar para viajar a españa y cuidar de sus hijos pero finalmente no lo hizo según algunas publicaciones para dar normalidad a la situación y no hacer saltar las alarmas innecesariamente esperamos que todo esto quede en un simple susto y que sara carbonero se recupere por completo en breve su ánimo entereza optimismo y ganas de disfrutar la vida en las pequeñas cosas son un ejemplo para todos un beso enorme sara y todos nuestros mejores deseos para ti nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden tengan cuidado ahí fuera nos vemos en el siguiente vídeo